Música los meninos para poder hasta자 les he visto todo pasado a chila de nuevo hoy vίale esta guapa no tengo que entrar aquí elante de oro esto es un deporte el que voy a hacer Como yo, el pelo, el guado pelo del físico, de cómo tenés que verte. Incluso está mi mujer, que se ve hermosa cada vez que sale conmigo. Y tú, borracho, ya estás a punto de luchar, te aseguro que yo le voy a ganar la toro y le voy a quitar el invicto, el amarrado. Porque el interés se me había hecho en el pasado. Te voy a ganar a ti y a todos los pueblos, que son tan curados como tú, y yo soy un mejor. ¿Terminaste? Sí, voy a terminar la tinta, sí. Ya, ya. ¿Cuánto tiempo ya has llegado a la explosión tú? No sé, como un año. Estuviste en México. Estuviste en México. Estaba en Chile. Y aquí la explosión llevo tres meses. Y ya he ganado una copa. He tenido opción a la ratita. ¿Y tú? Nada. O sea, quizás no van teniendo el pelo, quizás no van teniendo. Quizás no van a entrenar. Si no conseguís nada. ¿Tu mujer? Todos dudamos que sea la mujer, pero... Lo más que claro. ¿Puedo ser tu hermana? Pregúntame. Cállate. ¿Puede ser tu hermana? No. ¿Estás seguro que no? Solamente te digo eso. Ten cuidado. ¿Cuidado con qué? ¿Con tu hermana? No. Porque te puede llegar a tocar a ti, tal cual como le ha tocado ahora. ¿Me va a tocar tu hermana? No. Para nada. ¿Entonces qué sacamos, viejo? Si aquí puedo tomarme 10, 20, 40, 50 chelas y el triunfo rural va a ser mío, viejo. Pero bueno, estés justo con Ripper, estés justo con Giger. Ripper 1 es lo más bajo que está en explosión. Giger es solamente un jurado. ¿Pero qué es la opción al título que tú no tienes viejo? Nunca vayas a tener viejo. Nunca vayas a tener viejo. Nunca vayas a tener viejo. El que haga esto, mirá. Me hace mejor que tú, si querés. No sé, claro. Y yo te lo puedo dar a tocar por dos o menos. Demuestro lo que haría, ¿no? Solo lo que te recuerda. Ahí vamos abajo. ¿Y eso es lo mejor? ¿Ya hubo un mato? Aquí tienes más campeones. Este caballo es de campeones. ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas!